hola 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 donde quiera que usted esté dios le bendiga en el mundo entero que si tiene alguna aflicción usted ore al señor ore ore al señor no se aflija hay mucha crisis en el mundo no se aflija que no se aflija usted lea la biblia escuche vídeos escuche comunicación de los pastores cuanto pastor hay no se preocupe no se preocupe por religiones si usted cree en dios usted tiene solamente dos caminos usted cree en dios o no cree en dios ok si no cree en dios bueno pues se atenderá a sus consecuencias de la si cree en dios entonces usted será salvo y usted usted será protegido ok bueno pero el vídeo no es acerca de eso sino es para dejarles saber cómo estoy en el organic farm ya yo estoy comiendo la gente se queja no hay nada en los que encuentran lo que ellos quieren en el supermercado muchas cosas y éste se ha escaseado especialmente en puerto rico no yo estoy en puerto rico así es que bueno pero puerto rico es una isla muy rica en tierra fértil que todo lo que tú siembra pues tú lo puedes cultivar pero la gente se ha tornado muy vaga como me somos ciudadanos americanos y pues viene dinero federal pero oiga y que hay de ustedes que no exhiben ningún dinero federal en esas otras islas y otros países que tienen que sembrar lo que se comen bueno pues eso fue lo que dijo dios en el cuando la creación hizo el hombre para labrar la tierra en el vuelto del edén y le hizo una mujercita no recogió pena y le hizo una mujercita para que fuera una sola carne a eva y que hizo eva se fue y se vendió con el diablo se dejó coger de sangana y ahí está por eso es que estamos en este pecado bueno pero aquí estoy yo en puerto rico sembrando lo que me como ya yo casi 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 no voy al supermercado solamente a comprar algunas cositas que no las puedo sembrar aquí verdad así que estoy en esa así que estoy en esa sembrando lo que me como bueno mire aquí yo sembré unas batatitas sembré y ya yo coseché estoy todavía cosechando batatas no son muy grandes no no son de las que vienen al supermercado porque para venir al supermercado tiene que ser una batata doctorada no que la le echan cosas para que crezcan mire mire esa es mi batata y esa batata es sabrosita los gatones comen y dejan bueno ya yo estoy sacando las últimas estas son las últimas con esas como hoy y tal vez mañana voy a y estoy resembrando a la vez las saco y las voy resembrando a la vez ok se fijan y así en pequeños predios del tejeno tú siembras diferentes cositas ahí tengo guineos de hecho hacía unos días que no venía para acá y vi que oiga hay dos jacimos de guineo que se maduraron en la mata y se puede y se perdieron se perdieron porque trabajo yo solo aquí no le lleven no estoy mirando cada mata y después del huracán pues eso fue lo que pasó ok tengo una por aquí tengo una matita de calabaza que está floreciendo de calabaza que está floreciendo este no he visto ninguna pero aquí tengo yuca aquí tengo yuca este es el barco que está floreciendo todo verdad para que está floreciendo aqui tengo yuca